Finalmente, el hombre más viejo del mundo colgó los tenis para descansar en paz. Luego de ser catalogado como la persona más longeva del planeta, el señor Kimura murió esta semana en un hospital de la capital japonesa por una neumonía. Kimura tenía 116 años, de los cuales pasó 70 trabajando sin descanso para sacar adelante a su familia. Este señor, que siempre andaba de buen humor, afirmó antes de su fallecimiento que se iba feliz porque su amiga la muerte por fin se acordó de él.